¿Cómo transferir dinero de Chime a Apple Pay? Puedes vincular Chime a Apple Pay y utilizar la tarjeta de débito Chime para realizar pagos. Primero abre Apple Wallet, luego en la esquina superior derecha encuentra el botón Más y tócalo. En la pantalla Añadir a Wallet pulsa Añadir tarjeta de débito o crédito. A continuación, pulse Continuar. A continuación, introduce tu nombre, el número de tu tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV. Al cabo de uno o dos minutos tu tarjeta debería añadirse a Apple Pay y podrá utilizarse para realizar pagos. Sin embargo, no puedes transferir dinero de Chime a Apple Pay porque Apple Pay no te permite tener saldo. Solo puedes hacer pagos desde Chime usando Apple Wallet. Del mismo modo, no se puede transferir dinero de Chime a Google Pay.